Ley espiritual de la siembra y la cosecha Escrito por Kelvin W. Nathan Publicado por la Oficina de Audiolibros Introducción Como un agricultor que planta semillas y espera pacientemente a que crezcan, nosotros también sembramos nuestras acciones en el universo y cosechamos sus efectos a su debido tiempo. Este audiolibro profundiza en la ley espiritual de sembrar y cosechar, un principio profundo que gobierna nuestras vidas. No se trata sólo del karma, sino también de cómo nuestras actitudes y patrones de pensamiento dan forma a nuestra realidad. El autor explora este concepto analíticamente, tejiendo hilos de diversas creencias como la ley de atracción y la iluminación espiritual. El libro electrónico explorará el papel que juega la fe en la manifestación y cómo nos guía en el camino hacia la autorrealización. Para aquellos que anhelan comprender los misterios de la vida o buscan una comprensión más profunda de sí mismos, esta exploración ofrece materia de reflexión, perspectivas desafiantes al tiempo que iluminan caminos menos transitados. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico, visite oficinadeaudiolibros.es. Si aún necesita suscribirse, apoye el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Comprensión de los principios universales Curiosamente, se estima que alrededor del 80% de las personas en todo el mundo creen en alguna forma de ley espiritual, siendo el principio universal de sembrar y cosechar uno de los más reconocidos. Esta analogía basada en la agricultura ilustra una verdad eterna, lo que siembras es directamente proporcional a lo que cosecharás. Así como un agricultor que planta trigo no esperaría cosechar maíz, este concepto espiritual también sugiere que nuestras acciones producen resultados del mismo modo. Profundizando en este principio, queda claro que no se trata sólo de acciones físicas, sino que también se extiende a pensamientos, palabras y emociones, esencialmente todos los aspectos de la conciencia humana. Las semillas que plantamos hoy a través de nuestros hechos o incluso de elementos intangibles como la intención podrían dar frutos mañana. Es un recordatorio sutil pero profundo de la responsabilidad y la rendición de cuentas personales. Además, hay un elemento de sincronización involucrado, la sensación de que cada acción tiene su momento de repercusión. Esto puede resultar difícil de entender para muchos porque a menudo los efectos no son inmediatos, requieren paciencia y fe, como esperar a que crezcan las cosechas. Sin embargo, comprender este retraso puede llevarnos a una mayor sabiduría y previsión. Este principio universal tampoco se trata simplemente de recompensa o castigo, más bien es una encarnación del equilibrio, la idea de que la energía fluye de regreso a su fuente en igual medida. Comprender cómo funcionan estas leyes podría llevarnos a una vida más consciente, donde no sólo busquemos beneficio personal sino también contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Antes de seguir explorando la relación entre acciones y consecuencias, hagamos una pausa y reflexionemos sobre cuán profundamente entrelazadas están nuestras vidas con estas verdades fundamentales. Somos partícipes de una danza cósmica donde cada paso resuena con consecuencias, ya sea generando ondas u olas calmantes, y, por lo tanto, da forma a nuestra realidad compartida. Capítulo 2 La relación entre acciones y consecuencias Sin lugar a dudas, nuestras acciones y sus consecuencias resultantes están profundamente entrelazadas, como los hilos de un tapiz bellamente tejido. Cada decisión que tomamos, intencional o no, altera sutilmente el patrón de nuestras vidas. Esta correlación ejemplifica la ley espiritual de la siembra y la cosecha, un principio universal con profundas implicaciones filosóficas. La ley sugiere que cada acción, ya sea física o emocional, genera semillas en el universo que eventualmente maduran y generan las correspondientes repercusiones. Nuestras acciones determinan no sólo nuestras circunstancias presentes sino que también marcan el tono de nuestras experiencias futuras. Este concepto resuena con una sabiduría milenaria, si siembras bondad, cosecharás amor, si siembras odio, esperarás hostilidad a cambio. Este principio exige una introspección reflexiva sobre cómo uno se comporta en la vida cotidiana. Fomenta una vida consciente y una conducta ética al enfatizar que cada elección tiene una consecuencia potencial asociada. No sólo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean, pintando un cuadro vívido de responsabilidad e interconexión. Sin embargo, no se trata de miedo o castigo, más bien, se trata de una realización empoderadora del control personal sobre el propio destino a través de la toma de decisiones sabias y la adopción de medidas conscientes. Al comprender esta relación entre acciones y consecuencias, se puede invitar a más positividad a la vida y al mismo tiempo minimizar la negatividad. Se podría argumentar que tales principios guardan sorprendentes similitudes con otros conceptos espirituales de diferentes culturas de todo el mundo. La siguiente sección profundiza en esta comparación explorando cómo estas ideas se alinean con el concepto de karma, otra doctrina profunda que subraya el intrincado equilibrio de la vida entre causa y efecto. Capítulo 3 El concepto de karma Probablemente hayas oído hablar del karma, ¿verdad? Es un concepto que existe desde hace siglos y está profundamente arraigado en diversas culturas y filosofías de todo el mundo. El karma, originado en las antiguas religiones indias, es esencialmente la ley espiritual de causa y efecto, postula que cada acción tiene una reacción o consecuencia igual. Este principio recuerda a los individuos su agencia y poder sobre su destino a través de sus acciones. Karma subraya la filosofía detrás de la ley espiritual de sembrar y cosechar. Cuando uno planta una semilla o realiza una acción, pone en marcha una serie de eventos que eventualmente culminan en un resultado directamente correlacionado con la acción original. Si uno siembra bondad, cosechará amor, si uno siembra daño, cosecha discordia. Karma subraya esto al resaltar cómo las acciones pasadas han dado forma a las circunstancias presentes. Sin embargo, comprender el karma no se trata de temer represalias, sino de reconocer la potente influencia que cada persona ejerce sobre su trayectoria vital. Se trata de cultivar la atención plena respecto de nuestras elecciones y acciones, como incluso los actos aparentemente insignificantes pueden trascender en el tiempo para esculpir nuestras realidades futuras. El karma también imparte sabiduría sobre el perdón y la empatía al mostrarnos que todos estamos enredados en esta red de interconexión, nuestras alegrías y tristezas son productos de nuestros viajes kármicos individuales. Fomenta la superación personal no a través del miedo sino de la introspección, la gracia y la aceptación. Por lo tanto, el concepto de karma sirve como una transición esclarecedora hacia el examen de las actitudes, las semillas que sembramos en nuestra mente, y cómo esas construcciones mentales dan forma a nuestras experiencias y resultados. Capítulo 4 Actitudes y sus resultados Así como la cosecha de un jardinero está determinada por las semillas que planta, nuestras actitudes pueden influir significativamente en los resultados de nuestras vidas. Tomemos, por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Harvard que reveló que los estudiantes con perspectivas optimistas tenían un 77% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas que sus pares pesimistas, lo que demuestra cómo las semillas mentales positivas pueden producir cosechas tangibles de salud. Esto se alinea perfectamente con la ley espiritual de sembrar y cosechar, lo que siembras en pensamiento y emoción, lo cosechas en la realidad. Es fascinante considerar cómo se manifiesta este principio en diferentes áreas de la vida. Una persona que constantemente alimenta sentimientos de gratitud tiende a atraer más razones para estar agradecido. Alternativamente, alguien que habitualmente sucumbe a la negatividad puede verse atrapado en una decepción perpetua. Es similar a plantar flores o malas hierbas en tu jardín mental, el resultado depende enteramente de lo que elijas cultivar. ¿Pero por qué la actitud tiene efectos tan potentes? La respuesta puede encontrarse en la compleja interacción entre psicología y fisiología. Emociones como la alegría y el optimismo desencadenan respuestas bioquímicas que conducen a la salud y el bienestar, mientras que el estrés y el pesimismo provocan reacciones que son potencialmente dañinas con el tiempo. Para apreciar plenamente estas implicaciones se requiere un cambio del pensamiento puramente mecanicista hacia una perspectiva más holística, una que reconozca la profunda interconexión entre mente, cuerpo y espíritu. La noción de que podemos moldear nuestra experiencia vivida a través del control consciente sobre nuestros pensamientos es a la vez empoderadora y desalentadora, una invitación no sólo al crecimiento personal sino también a la consideración ética. A medida que sigamos explorando este tema, profundizaremos en reflexiones sobre los patrones de pensamiento y cómo sirven como terreno fértil donde se siembran las semillas de la conciencia. Capítulo 5 Reflexiones sobre patrones de pensamiento Al examinar nuestros patrones de pensamiento, es crucial reconocer su poder inherente como tierra firme en la que se plantan las semillas de la conciencia y de la que brota nuestra realidad. Estas formaciones mentales pueden compararse con un suelo fértil, tienen la capacidad de nutrir y hacer crecer todo lo que se siembra en ellos. La ley espiritual de sembrar y cosechar no se limita simplemente a las acciones físicas, sino que penetra profundamente en el ámbito de los pensamientos, las creencias, las actitudes y las emociones. La calidad de los pensamientos que tenemos influye no sólo en nuestra psique individual sino que también da forma a nuestra visión de la vida. En esencia, si uno planta semillas de negatividad, miedo o resentimiento en su paisaje mental, invariablemente conduce a una cosecha que refleja estos elementos. Por el contrario, fomentar una mentalidad llena de positividad y esperanza produce frutos que resuenan con estas virtudes. Considere esto, los pensamientos son herramientas poderosas que dan forma a la percepción. La percepción, la percepción moldea la experiencia, en última instancia, experimentar la realidad artesanal, la vida misma que uno vive. Por lo tanto, resulta imperativo que las personas que buscan crecimiento y armonía en la vida examinen meticulosamente sus patrones de pensamiento. Es una sabiduría profunda reconocer que el pensamiento positivo constante cultiva un entorno propicio para la prosperidad, mientras que el pensamiento negativo persistente fomenta el estancamiento o la regresión. Por mucho que esto pueda parecer simplista o idealista, se basa en una verdad profunda que refleja la ley espiritual de la siembra y la cosecha. A medida que profundizamos en la comprensión de cómo los pensamientos influyen de manera sutil pero segura en los resultados de manera tangible a través de este principio espiritual, inevitablemente encontramos la dinámica omnicomprensiva de energía positiva y negativa que infunde todos los aspectos de la existencia. Capítulo 6 Energía positiva y negativa No subestimes el poder de tus pensamientos, ya que contienen una energía potente, positiva o negativa, que puede transformar no sólo tu día sino toda tu vida. Esta energía es comparable a las semillas sembradas en un jardín, la naturaleza de lo que uno planta determina lo que crecerá y florecerá. De la misma manera, cada pensamiento tiene una potencialidad inherente que se manifiesta en la realidad, afectando las acciones de uno y, en última instancia, sus resultados. El pensamiento positivo es similar a sembrar semillas de esperanza, amor y paz. Estos pensamientos fomentan un ambiente propicio para el crecimiento y la prosperidad, cultivando la alegría y la plenitud en la vida del individuo. Por el contrario, el pensamiento negativo planta semillas de miedo, ira y desesperación. Tales pensamientos crean un ambiente hostil que sofoca el crecimiento y conduce a la insatisfacción y la infelicidad. La ley espiritual de sembrar y cosechar subraya esta interacción entre pensamientos, semillas, y realidad, cosecha. Postula que los individuos tienen control sobre sus vidas al elegir cuidadosamente sus pensamientos, sus cultivos mentales son determinantes integrales de sus cosechas futuras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso no es instantáneo, requiere paciencia, ya que cada semilla tiene su propio periodo de gestación antes de dar fruto. Sin embargo, la persistencia en mantener una mentalidad positiva a pesar de las circunstancias sugiere seguridad hacia los resultados deseados. Esta comprensión nos impulsa a considerar nuestros procesos cognitivos de manera más crítica. ¿Estamos fomentando la positividad o la negatividad? ¿Qué tipo de energía estamos manifestando a través de nuestros pensamientos? A medida que profundizamos en este tema en la próxima sección sobre el ciclo de causa y efecto, recuerde cuán crucialmente poderosa puede ser su mente mientras navega a través de los desafíos de la vida, de hecho, es un suelo fértil que promete abundantes rendimientos dependiendo de las semillas. Están plantados en el mismo. Capítulo 7 El ciclo de causa y efecto A medida que atravesamos el reino de la energía positiva y negativa, no podemos pasar por alto su influencia en la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Este flujo y reflujo energético no sólo impregna nuestras acciones sino que también refleja el ciclo de causa y efecto. En el centro de este principio universal se encuentra una verdad simple, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Se refleja en diversas culturas, religiones, ciencias, incluso en los momentos mundanos de la vida. Aunque a menudo se asocia con principios kármicos o justicia divina, trasciende los límites religiosos hacia una filosofía humana compartida. Esta danza cíclica crea un tapiz complejo donde se tejen hilos con nuestros pensamientos, acciones y decisiones, esencialmente sembrando semillas que eventualmente darán frutos. La naturaleza de estos frutos viene dictada por la calidad de las semillas sembradas, siembra espinas y cosecha espinas o siembra compasión y cosecha amor. Así se desarrolla el gran teatro de la vida, donde los humanos son a la vez actores que toman decisiones, las causas y espectadores que presencian sus efectos. Es fundamental comprender que este ciclo no es punitivo, más bien es instructivo. Promueve la introspección de las acciones propias y al mismo tiempo fomenta la empatía por las experiencias de los demás. Al reconocer su papel como arquitectos dentro de este ciclo, las personas pueden cultivar conscientemente semillas que se alineen con sus aspiraciones. En esencia, comprender la ley espiritual de la siembra y la cosecha revela cómo las relaciones de causa y efecto dan forma a las vidas, como un escultor invisible tallando piedra en bruto para revelar la belleza inherente que hay debajo. Aprovechar el conocimiento sobre estos intrincados ciclos puede empoderar a las personas para que den forma conscientemente al mundo que los rodea, encarnando no sólo observadores pasivos sino creadores activos que tienen el poder de manifestar su realidad. Capítulo 8 Manifestando tu realidad Aprovechar el ciclo de causa y efecto te permite manifestar conscientemente la realidad deseada. La ley espiritual de sembrar y cosechar no es sólo un concepto místico, es un principio de manifestación regido por patrones de pensamiento, actitudes, acciones y creencias. Cada acción tiene una reacción igual y todo lo que proyectes en el universo eventualmente regresará a ti. La clave para manifestar tu realidad es la atención plena. Debes ser muy consciente de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Estas son las semillas que siembras diariamente en tu vida, dan forma a tus experiencias y determinan si cosecharás alegría o tristeza, abundancia o escasez. La intencionalidad también juega un papel fundamental. Establecer intenciones es como fijar una brújula para el viaje de tu vida. Guía tus pensamientos hacia lo que quieres atraer o crear. Al alinear sus intenciones con acciones y pensamientos positivos, podrá avanzar deliberadamente hacia los resultados deseados. Sin embargo, es importante darse cuenta de que la paciencia es inherente a este ciclo. La manifestación no ocurre instantáneamente, lleva tiempo, al igual que los cultivos necesitan tiempo para crecer antes de poder ser cosechados. Comprender este proceso permite a los individuos ser participantes activos en la configuración de sus vidas, en lugar de meros espectadores sujetos a los caprichos del destino. Saber cómo funciona la manifestación al sembrar conscientemente semillas positivas en el suelo fértil de la vida nos acerca a dominar nuestro propio destino. Este dominio abre las puertas a una mayor exploración para aprovechar la positividad como una fuerza poderosa que da forma a nuestras realidades. Capítulo 9 El poder del pensamiento positivo El pensamiento positivo tiene un gran impacto en el proceso de progresión personal, proporcionando la plataforma para que proliferen las posibilidades. No se trata simplemente de una perspectiva optimista, es un principio fundamental que da forma a nuestra realidad e impacta cada faceta de nuestras vidas. Nuestros pensamientos, según la ley espiritual de sembrar y cosechar, son semillas que sembramos en el universo. Cuando estas semillas se alimentan con positividad, pueden dar resultados favorables. En este contexto, el pensamiento positivo sirve como lente a través del cual percibimos nuestra existencia. Nos permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos y soluciones donde otros ven problemas. Al centrarnos en el potencial en lugar de en las limitaciones, invitamos a la abundancia a nuestras vidas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el pensamiento positivo no se trata de negar o ignorar las dificultades de la vida, sino de reconocerlas y elegir centrarse en el lado positivo. Esta elección a menudo requiere coraje y resiliencia porque va en contra de la tendencia de la naturaleza humana hacia el sesgo negativo. El poder del pensamiento positivo se revela de manera más significativa cuando se aplica de manera consistente a lo largo del tiempo. Cultiva un ambiente interno propicio para el crecimiento y la transformación, similar a un suelo fértil en el que las semillas pueden germinar y florecer. Cuando uno comienza a comprender este poder, queda claro que la ética y la moralidad también desempeñan su papel en la configuración de la realidad personal de acuerdo con la ley de la siembra y la cosecha. Porque así como los pensamientos negativos pueden manifestar resultados no deseados, las acciones poco éticas nacidas de intenciones negativas pueden crear circunstancias desfavorables, lo que subraya como tanto los patrones de pensamiento como las elecciones morales determinan lo que cosechamos del vasto campo de posibilidades de la vida. Capítulo 10 El papel de la ética y la moral Quizás te preguntes cómo influyen la ética y la moral en esta ecuación de positividad, ¿verdad? Bueno, desempeñan un papel crucial en la configuración de la perspectiva de las personas. La ley espiritual de sembrar y cosechar no se trata sólo de hacer el bien para cosechar el bien, se trata fundamentalmente de ser éticamente sano y moralmente recto. La ética y la moral actúan como principios rectores en la vida. Son la base sobre la que se construye el carácter de una persona. Cuando alguien actúa ética o moralmente correcto, planta semillas de rectitud. Estas semillas podrían manifestarse como resultados positivos más adelante porque uno esencialmente ha sembrado buenas obras al adherirse a estándares éticos y obligaciones morales. Sin embargo, hay más profundidad a considerar aquí. Actuar éticamente significa elegir lo correcto sobre lo conveniente, incluso cuando nadie esté mirando. Puede verse como una brújula interna que guía las decisiones basadas en lo que es justo y honorable, en lugar de en ganancias egoístas o tácticas engañosas. Del mismo modo, la moralidad abarca la comprensión y el reconocimiento de la diferencia entre el comportamiento correcto y el incorrecto, como la honestidad frente al engaño, en un nivel fundamental. Este reconocimiento surge a menudo de la empatía hacia los sentimientos o situaciones de los demás. Por lo tanto, la ética y la moralidad están interconectadas con la ley espiritual de sembrar y cosechar. Las acciones éticas siembran semillas de buena voluntad que inevitablemente producen resultados positivos, mientras que las acciones inmorales pueden llevar a consecuencias indeseables. A medida que profundizamos en nuestro viaje con esta ley espiritual, se hace evidente que la autoconciencia juega un papel integral en nuestro viaje de crecimiento personal junto con estos conceptos de ética y moralidad. Capítulo 11 Autoconocimiento y crecimiento personal Comprendernos mejor a nosotros mismos, reconocer nuestras fortalezas y debilidades y ser conscientes de nuestras acciones y reacciones son esenciales para el crecimiento personal. Este proceso de autoconciencia es el suelo fértil en el que se pueden sembrar las semillas de la transformación personal. Nos permite comprender cómo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos nos afectan no sólo a nosotros mismos sino también a quienes nos rodean. En el contexto de la ley espiritual de sembrar y cosechar, la autoconciencia es similar a ser consciente de lo que plantamos dentro de nosotros mismos. Si sembramos semillas de negatividad, resentimiento o egoísmo en nuestras mentes, eso es exactamente lo que crecerá en nuestras vidas. Por otro lado, si cultivamos la positividad, la compasión y la bondad dentro de nosotros, darán frutos en todos los aspectos de la vida. El crecimiento personal exige un examen honesto del propio carácter, identificando áreas que necesitan mejora o cambio. El proceso puede resultar incómodo en ocasiones ya que implica afrontar nuestras imperfecciones de frente. Sin embargo, esta incomodidad es una parte necesaria del crecimiento emocional y espiritual. La ley espiritual enseña que cuando siembras una semilla con intencionalidad, ya sea amor u odio, cosechas diez veces más, así que imagina lo que podría pasar si cada persona se volviera más consciente de sí misma. Sembrarían buenas obras conscientemente sabiendo que sus esfuerzos se volverían múltiples. Adoptar este viaje introspectivo conduce a transformaciones convincentes con el tiempo, haciéndolo uno más sabio, compasivo y resiliente en medio de los desafíos que la vida le presenta. Estos cambios profundos no sólo contribuyen a la felicidad individual, sino que también tienen implicaciones más amplias para la sociedad en su conjunto, fomentan la armonía y la comprensión entre individuos diversos. A medida que avanzamos hacia la construcción de una vida firmemente arraigada en un propósito, recordemos que cada pensamiento sembrado hoy impacta el mundo de mañana. Capítulo 12 Construyendo una vida con propósito Comprender la conexión entre la autoconciencia y el crecimiento personal es una comprensión profunda. Es como plantar semillas en tierra fértil, sabiendo que con tiempo, paciencia y cuidado, se convertirán en árboles fuertes. Sin embargo, esta conciencia por sí sola no es suficiente, necesita dirección para prosperar plenamente. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto de discusión, construir una vida con propósito. El propósito es el faro que guía nuestras acciones y decisiones hacia resultados significativos. De manera similar a sembrar semillas para la cosecha, debemos sembrar acciones alineadas con nuestro propósito para que sus frutos tengan significado en nuestras vidas. La ley espiritual de sembrar y cosechar se vuelve particularmente significativa aquí, ya que sugiere que aquello en lo que invertimos nuestro tiempo y energía definirá en última instancia lo que cosecharemos. Este concepto puede parecer desalentador a primera vista. Sin embargo, tras una reflexión más profunda, proporciona una perspectiva empoderadora sobre el control de la vida. Al elegir conscientemente dónde invertir nuestros esfuerzos, sembrar, poseemos cierto grado de control sobre lo que nos regresa, cosechar. El proceso de identificar el propio propósito requiere una introspección reflexiva sobre los propios valores, pasiones, fortalezas y cómo pueden utilizarse para un bien mayor más allá de la gratificación personal. Como esculpir en un bloque de mármol en el que cada golpe tiene una intención deliberada, cada acción realizada debe tener como objetivo forjar la realidad deseada en función de su propósito identificado. Mientras cultivas esta vida con propósito utilizando la ley espiritual de sembrar y cosechar como guía, recuerda, cada semilla plantada hoy determina la cosecha de mañana. Por lo tanto, a medida que avanzamos hacia la comprensión de cómo asumir la responsabilidad juega un papel en este viaje, recuerde, cada elección que se haga tiene su consecuencia. Capítulo 13 Aceptación de la responsabilidad Aceptar la responsabilidad puede ser un camino difícil de recorrer, pero es esencial para forjar el camino de vida que desea. Es como plantar semillas en el suelo fértil de la autoconciencia y verlas crecer hasta convertirse en plantas maduras de responsabilidad e integridad. Estas plantas sirven entonces como base para una existencia significativa arraigada en la ley espiritual de la siembra y la cosecha. La rendición de cuentas es el acto de aceptar la responsabilidad por las acciones, decisiones y resultados posteriores de uno. Esto requiere una valoración honesta de uno mismo donde cada acto sea visto como una semilla sembrada en el tejido de la realidad. Cada pensamiento, palabra o acción tiene consecuencias potenciales que se extienden desde la fuente, eso significa usted. Cuando abrazamos plenamente este concepto, reconocemos que no somos sólo observadores pasivos, sino participantes activos en nuestras vidas. No somos simplemente víctimas de las circunstancias, sino arquitectos que dan forma a nuestro destino con cada decisión que tomamos. En este sentido, la rendición de cuentas se convierte en una fuerza empoderadora en lugar de una obligación gravosa. Además, la rendición de cuentas actúa como espejo y brújula, reflejando nuestro estado actual y al mismo tiempo apuntando hacia áreas de crecimiento que necesitan atención. Al reconocer los errores sin juzgar, pero con comprensión, creamos espacio para el crecimiento y la mejora. Por lo tanto, encarna la esencia de sembrar y cosechar, lo que siembres, eso cosecharás. Apreciar esta conexión entre la responsabilidad personal y la ley espiritual fomenta un entorno propicio para fomentar la compasión por uno mismo y los demás. A medida que los individuos reconocen su propio papel en la configuración de los resultados, se vuelven más empáticos con otros que atraviesan viajes similares. La sabiduría que se obtiene al aceptar la responsabilidad allana el camino para cultivar niveles más profundos de compasión y empatía, componentes clave en cualquier viaje hacia el crecimiento holístico. Capítulo 14 Cultivar la compasión y la empatía Cultivar la compasión y la empatía no se trata sólo de sentir por los demás, se trata de comprender verdaderamente sus experiencias y luchas. Según un estudio de la Universidad de Michigan, las personas que mostraron más empatía pudieron reducir los efectos negativos para la salud relacionados con el estrés. Esto demuestra que estar en contacto con las emociones de los demás puede tener profundos impactos en nuestro bienestar físico. Esta comprensión se relaciona directamente con la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Al invertir tiempo en pensamientos y acciones empáticos, las personas siembran semillas de compasión. Estas semillas inevitablemente cosechan beneficios no sólo para aquellos con quienes empatizan sino también para ellos mismos. El retorno es a menudo mayor que la inversión inicial, haciéndose eco del principio central de esta ley espiritual. La empatía y la compasión sirven como conductos a través de los cuales nos conectamos con los demás en un nivel más profundo. Nos permiten ver más allá de nuestras propias perspectivas, abriéndonos a puntos de vista alternativos y experiencias diversas. Esta expansión de nuestro repertorio emocional fomenta una mayor comprensión y aceptación, elementos clave necesarios para promover la paz, la unidad y la armonía dentro de la sociedad. Sin embargo, cultivar tales cualidades requiere un esfuerzo consciente. Implica buscar activamente oportunidades para comprender las experiencias de los demás y al mismo tiempo desafiar los prejuicios personales que pueden obstaculizar este proceso. Sin embargo, esta no es una tarea fácil, ya que exige vulnerabilidad, una apertura para sentir lo que otros sienten sin juzgar ni reservar. La práctica de la empatía juega un papel integral en la actualización de la ley espiritual de siembra y cosecha, un testimonio de su poder transformador. Cuando se combina con el perdón, otra fuerza potente, encierra un inmenso potencial de curación tanto personal como colectiva. Esto allana el camino para abrazar el poder del perdón, el siguiente tema que se considerará. Capítulo 15 El poder del perdón El perdón va más allá del simple abandono, es una herramienta poderosa que nos permite superar dolores y agravios del pasado. Encapsula la ley espiritual de sembrar y cosechar al demostrar que lo que sembramos en términos de nuestras acciones y actitudes hacia los demás, finalmente lo cosecharemos en nuestras propias vidas. Si bien el perdón puede parecer un acto simple en la superficie, requiere una comprensión profunda de uno mismo y de los demás. El proceso exige honestidad emocional, introspección personal y voluntad de dejar de lado el resentimiento o la ira profundamente arraigados. Al elegir el perdón, uno esencialmente está plantando semillas de compasión y empatía dentro de su alma. Este concepto es paralelo a la profunda verdad de la ley espiritual de sembrar y cosechar, todo lo que das vuelve a ti en plena medida. Por lo tanto, cuando perdonamos a alguien por sus malas acciones contra nosotros, no sólo nos liberamos de las cadenas del resentimiento, sino que también cultivamos un ambiente donde la curación puede ocurrir. El poder inherente al perdón reside no sólo en su capacidad de liberarnos del dolor pasado sino también en su potencial para moldear nuestras experiencias futuras. Ofrece una oportunidad de crecimiento, ya que desafía a las personas a trascender pequeñas diferencias o agravios en aras de un bien mayor, la paz dentro de uno mismo. A medida que este ciclo continúa, perdonar a los demás conduce a la paz interior, que luego conduce a interacciones más positivas con quienes los rodean, queda claro cuán integral es el perdón para la transformación personal. Este poder transformador establece una plataforma para aprender a no repetir errores del pasado, un camino hacia la sabiduría obtenida de los errores cometidos a lo largo del camino de la vida. Capítulo 16 Aprendiendo de los errores pasados La exploración de la ley espiritual de la siembra y la cosecha, después de haber recorrido los senderos curativos del perdón, ahora vira hacia un paisaje igualmente significativo, aprender de los errores del pasado. Este cambio de enfoque no es un desvío sino más bien una progresión esencial en este viaje espiritual. Los errores del pasado a menudo se consideran manchas condenatorias en el lienzo de nuestra vida. Sin embargo, si se perciben con sabiduría y perspicacia, se transforman en poderosas lecciones que guían nuestras acciones futuras. Cada error en el ámbito de la espiritualidad es una semilla sembrada en el rico suelo de las experiencias, con el potencial de producir una cosecha madura de sabiduría. Considerar los errores del pasado como oportunidades de aprendizaje se alinea con la ley espiritual que estamos analizando aquí. Cuando uno cosecha arrepentimiento o dolor por acciones mal elegidas, sembrar, idealmente debería conducir a la introspección y a medidas correctivas, cosechar. Este ciclo refleja el modo en que lo hace la naturaleza, después del invierno llega la primavera, después de la decadencia viene la renovación. Sin embargo, aprender de los errores del pasado no se trata simplemente de evitar errores similares en el futuro. También se trata de cultivar virtudes como la humildad, la paciencia y la resiliencia, atributos que contribuyen al crecimiento personal y fomentan una autoconciencia más profunda. Esta interpretación reflexiva implica que nuestros errores no nos definen, más bien lo hace la forma en que respondemos a ellos. Al reconocer este principio en el contexto de sembrar y cosechar, obtenemos una comprensión profunda de que la vida no se trata de alcanzar la perfección, sino de crecer a través de experiencias mientras nos esforzamos por mejorar. A medida que continuamos explorando el impacto de esta ley espiritual, dirijamos nuestra atención hacia la comprensión de cómo las acciones individuales resuenan dentro de las relaciones. Un aspecto crucial que resalta lo que sembramos hoy puede influir significativamente en lo que cosecharemos mañana. Capítulo 17 Impacto de las acciones en las relaciones En nuestras relaciones, es vital recordar que cada acción tiene un efecto dominó. Esta no es simplemente una declaración de causa y consecuencia, sino más bien una ilustración de la ley espiritual de la siembra y la cosecha, lo que sembramos hoy en nuestras relaciones inevitablemente dará frutos mañana. Que el rendimiento sea de armonía o de discordia depende en gran medida de la calidad de las semillas sembradas. Las acciones hablan más que las palabras y encarnan la intención, el sentimiento y el carácter. Las decisiones tomadas y las acciones tomadas dentro de nuestras relaciones pueden fomentar la confianza, la comprensión y el afecto o sembrar semillas de desconfianza, malentendidos y resentimiento. Esto va más allá de meras asociaciones románticas, las amistades, los vínculos familiares y las asociaciones profesionales están todos sujetos a este principio universal. Es esencial comprender que, si bien algunas acciones pueden parecer insignificantes a primera vista, una pequeña mentira aquí, una palabra desagradable allá, con el tiempo pueden acumularse y convertirse en una cosecha de discordia. Así como un individuo no se vuelve físicamente enfermo por comer mal un día, sino por malos hábitos alimentarios constantes, las relaciones también sufren por acciones negativas continuas. Entonces, ¿cómo se puede asegurar que se están plantando semillas que darán como resultado relaciones más saludables? Invirtiendo en crecimiento personal, volviéndose más consciente de los comportamientos que afectan negativamente a los demás, desarrollando inteligencia emocional para comprender mejor a quienes los rodean. No se trata de ser perfecto, se trata de esforzarse por mejorar. El viaje hacia una mejor salud en las relaciones comienza con el reconocimiento del poder que cada persona tiene a través de sus acciones. La próxima conversación que tengas podría ser tu oportunidad de empezar a plantar mejores semillas, acercándote a tu objetivo, paisajes relacionales vibrantes repletos de respeto, comprensión y aprecio mutuo. A medida que avanzamos en el debate sobre invertir en el desarrollo personal, tengamos firmemente en cuenta estas verdades. Capítulo 18 Invertir en el desarrollo personal Profundizando en la ley espiritual de la siembra y la cosecha, se descubre una verdad profunda, la calidad de la cosecha de la vida depende significativamente de su crecimiento interior. Mientras que su impacto en las relaciones muestra una imagen vívida de las semillas que han sembrado externamente, invertir en desarrollo personal proporciona información sobre lo que se ha plantado internamente. El desarrollo personal es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Trasciende la mera adquisición de conocimientos o habilidades, implica introspección, cultivo de virtudes, refinar los procesos de pensamiento y nutrir la inteligencia emocional. Filosóficamente hablando, es similar a labrar la tierra del alma, asegurándose de que sea fértil para plantar semillas fructíferas que produzcan abundantes beneficios en todos los aspectos de la vida. Desde esta perspectiva, la inversión personal se convierte en un acto de cultivo deliberado. No se trata de amasar riqueza o lograr éxito social, sino de crecer como persona, profundizar la comprensión, ampliar la conciencia y enriquecer las experiencias. Este crecimiento interno afecta la forma en que se relacionan con el mundo que los rodea y, por lo tanto, influye directamente en lo que cosechan. Así como los agricultores invierten tiempo y recursos en mejorar sus tierras para obtener mejores rendimientos de sus cultivos, los individuos que se comprometen con el desarrollo personal esencialmente mejoran su terreno espiritual. Lo hacen más propicio para que las acciones positivas, semillas, echen raíces y florezcan. Al hacerlo, aumentan la probabilidad de obtener recompensas que se alineen con su mayor bien. Teniendo esto en cuenta, la meditación surge como una herramienta crucial en este viaje hacia una mayor autoconciencia y crecimiento personal. Es similar a regar regularmente el jardín espiritual permitiendo que las semillas germinen eficazmente, la meditación allana el camino para una introspección más profunda que fomenta el equilibrio emocional que, en última instancia, ayuda a la manifestación. Capítulo 19 El papel de la meditación en la manifestación De hecho, adoptar una práctica regular de meditación puede cambiar las reglas del juego para aquellos que buscan amplificar su poder de manifestación. Como parte integral de la ley espiritual de la siembra y la cosecha, la meditación proporciona un terreno fértil para que las semillas de los deseos echen raíces y florezcan. A través de su influencia calmante sobre la mente, la meditación invita a la claridad y la concentración, dos componentes vitales para una manifestación exitosa. Permite a los individuos sintonizarse con sus deseos más íntimos, creando imágenes mentales detalladas que sirven como planos para la construcción de la realidad. En este sentido, allana el camino para una siembra eficaz al alinear los pensamientos con los resultados deseados. Además, la meditación fomenta una conexión íntima con el universo o un poder superior, una relación crucial en el proceso de cosecha. Al fomentar sentimientos de unidad y unicidad, fomenta la aceptación de leyes universales como la de la atracción que subraya la manifestación. Además, eleva la frecuencia vibratoria, la firma energética que sirve como un imán que atrae hacia uno lo que coincide con su resonancia. La meditación también desempeña un papel clave en la regulación emocional, un aspecto importante que a menudo se pasa por alto en los esfuerzos de manifestación. Al ayudar a gestionar las emociones negativas, como la duda o el miedo, que pueden obstaculizar los procesos de materialización, garantiza caminos más fluidos para que las intenciones se manifiesten en realidades tangibles. Una comprensión más profunda revela cuán intrínseca es la meditación para facilitar ambas fases, sembrar y cosechar, en nuestro viaje espiritual hacia la plenitud y la abundancia. Su influencia transformadora se extiende más allá de la mera relajación, sirve como una herramienta indispensable que nos permite moldear nuestras realidades de acuerdo con nuestras aspiraciones más profundas. En este sentido, avanzar requiere no sólo visión sino también cultivar paciencia y perseverancia, cualidades críticas para navegar el flujo y reflujo de la vida mientras espera su realización. Capítulo 20. Cultivar la paciencia y la perseverancia. Habiendo explorado el papel de la meditación en la manifestación, ahora nos encontramos al borde del precipicio de una comprensión más profunda. La ley espiritual de sembrar y cosechar no se trata simplemente de pensamiento o visualización enfocados. También exige paciencia y perseverancia. La paciencia, en este contexto, no es sólo una virtud, es un compromiso activo con el tiempo. Uno no planta una semilla y espera una cosecha inmediata. Hay periodos de espera, de riego y de cuidado antes de poder cosechar lo que se sembró. De la misma manera, cuando nos enfrentamos a las pruebas y bendiciones de la vida desde una perspectiva espiritual, la paciencia se convierte en nuestra aliada. La perseverancia es nuestra fiel compañera en este viaje hacia la manifestación. Nos mantiene labrando la tierra incluso cuando la promesa de la cosecha parece lejana o incierta. Como un agricultor que lucha contra duras condiciones climáticas para cuidar sus cultivos, debemos persistir en alimentar nuestros sueños y visiones en medio de los desafíos de la vida. Tanto en la paciencia como en la perseverancia reside una profunda sabiduría. El crecimiento requiere tiempo, que el éxito muchas veces requiere perseverancia. Ese cambio significativo se produce de forma lenta pero segura si uno permanece comprometido con el proceso. Sin embargo, cultivar estas cualidades va más allá del mero desarrollo del carácter. Comprender su importancia dentro de la ley espiritual de la siembra y la cosecha nos acerca a alinearnos con los ritmos de la naturaleza, reconociendo que cada esfuerzo tiene su propia temporada para dar frutos. A medida que profundizamos en la comprensión de las estaciones de la vida, recordemos, cada momento contiene semillas que esperan ser cultivadas hasta que florezcan por completo. Testimonio de nuestra capacidad de co-crear la realidad a través del poder inherente a la paciencia y la perseverancia. Capítulo 21 Comprender las estaciones de la vida. Así como la naturaleza tiene sus estaciones, el viaje de tu vida también pasa por diferentes fases, cada una con su propio ritmo y lecciones. Comprender las estaciones de la vida es crucial para tu crecimiento espiritual, ya que la ley de siembra y cosecha opera de manera cíclica. El invierno es un periodo de introspección y descanso. Es un momento para un trabajo interior profundo, para dejar ir lo que ya no te sirve y prepararte para nuevos comienzos. La primavera es cuando plantas semillas de intención. Aunque es posible que estas ideas e intenciones aún no sean visibles, se están formando debajo de la superficie. El verano es la estación para fomentar el crecimiento. Es un momento para esforzarse en nutrir sus ideas e intenciones hasta que florezcan. El otoño es cuando cosechas las recompensas de tu trabajo. Es un momento para disfrutar los frutos de tu arduo trabajo y ver la manifestación de tus esfuerzos. Cada temporada trae diferentes experiencias que contribuyen a tu desarrollo general. Es importante abrazar plenamente el momento presente y aceptar sus desafíos o recompensas con gracia, en lugar de apresurarse en una temporada para llegar a otra. Comprender estas estaciones te ayuda a navegar por la vida de manera más armoniosa. Aprendes que todo lleva su tiempo y que la paciencia es fundamental en este proceso. A medida que pasamos a explorar cómo la fe influye en este proceso, recuerde que cada temporada requiere fe. Se trata de confiar en que incluso durante la hibernación del invierno o la siembra de primavera, hay un progreso invisible hacia la manifestación. Capítulo 22 El papel de la fe en la manifestación La fe actúa como la piedra angular de vuestro viaje de manifestación. Cultiva la creencia de que sus aspiraciones se harán realidad incluso cuando aún no haya evidencia tangible. Refiriéndose a una encuesta realizada por Estatista en 2017, alrededor del 72% de los estadounidenses expresaron que creen en el poder del pensamiento positivo. Esta creencia esencialmente afirma su fe en el proceso de manifestación. Ilustra cuán profundamente arraigado se ha vuelto este concepto en la sociedad moderna. La fe sirve como el equivalente espiritual a la siembra física de semillas. Es como plantar semillas invisibles en un reino invisible con la convicción de que producirán resultados visibles. Implica confiar en el proceso a pesar de no ver retornos inmediatos. Sin embargo, es importante no confundir la fe con un optimismo ciego. Más bien, es una elección consciente y deliberada que surge de la comprensión y la aceptación. El papel que juega la fe en la manifestación se correlaciona con la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Lo que enviamos energéticamente a través de nuestros pensamientos y creencias a menudo regresa a nosotros en forma física, buena o mala. La creencia aquí es que nuestra realidad refleja nuestro estado interno. Por lo tanto, tener una fe inquebrantable puede ayudar a lograr los resultados deseados. Profundizar en este tema nos lleva más allá de la mera cognición mental. Nos empuja hacia el conocimiento experiencial donde nos espera la iluminación. A medida que uno comienza a comprender estos profundos conceptos con mayor claridad, surge una mayor conciencia sobre uno mismo y su entorno. Esto te lleva al camino hacia la iluminación espiritual sin siquiera darte cuenta de que estás en un viaje. Capítulo 23 La iluminación espiritual y su camino Explorar el camino hacia la iluminación es un viaje fascinante. A medida que uno se sumerge en las profundidades del crecimiento espiritual, encuentra una gran cantidad de conceptos y prácticas que pueden guiarlo hacia una mayor paz interior y comprensión. Esta búsqueda no se trata sólo de adquirir conocimientos o perfeccionar determinadas prácticas, se trata de descubrir la verdadera esencia de uno y conectarse con la chispa divina interior. La iluminación espiritual a menudo se compara con despertar de un largo sueño. Implica eliminar capas de patrones de pensamiento condicionados y construcciones sociales para revelar una visión pura de la realidad. El camino hacia este despertar implica introspección, atención plena, meditación y, a veces, incluso experiencias de vida desafiantes que obligan a las personas a cuestionar sus percepciones y creencias. A medida que profundizamos en la espiritualidad, nos topamos con el principio de sembrar y cosechar. Este principio sugiere que nuestras acciones tienen consecuencias buenas o malas en correspondencia con su naturaleza. En otras palabras, lo que sembramos en pensamiento o acción eventualmente dará frutos en nuestras vidas. Esta comprensión permite a las personas asumir la responsabilidad de sus acciones y dirigir el camino de su vida de manera consciente. El concepto de sembrar pensamientos positivos también se relaciona perfectamente con otra poderosa ley espiritual, la ley de la atracción. Después de obtener una idea de la iluminación espiritual, uno podría naturalmente gravitar hacia la exploración de cómo opera este principio universal en la configuración de nuestra realidad. Capítulo 24 La ley de la atracción Habiendo viajado a través de los reinos de la iluminación espiritual y su camino, uno puede apreciar las intrincadas y profundas conexiones que existen dentro del universo. A medida que profundizamos, encontramos otro concepto importante, la ley de atracción. Este principio es una rama de la ley espiritual de la siembra y la cosecha, afirma que nuestros patrones de pensamiento moldean significativamente nuestra realidad. La ley de atracción plantea una afirmación bastante simple pero poderosa, lo similar atrae a lo similar. En otras palabras, los pensamientos positivos o negativos provocan experiencias positivas o negativas en la vida, respectivamente. Es un principio universal similar a la gravedad, sutil pero inflexible en su influencia sobre la trayectoria de la vida. Este principio sugiere que los seres humanos poseen un poder innato para manifestar sus deseos en realidad a través de patrones de pensamiento consistentes. Invoca un profundo sentido de responsabilidad, ya que infiere que los individuos no están simplemente sujetos a eventos aleatorios sino que son creadores activos que dan forma a su mundo continuamente. El análisis filosófico de esta ley revela cuán íntimamente se alinea con varias tradiciones espirituales de todo el mundo. El budismo habla sobre el karma, el cristianismo menciona cosechar lo que siembras, mientras que el hinduismo analiza el dharma, todos aludiendo a conceptos similares envueltos en diferentes terminologías. Comprender esta conexión mente-materia puede transformar dramáticamente la perspectiva de la vida, empoderar a los individuos para que participen activamente en la creación de sus realidades en lugar de ser receptores pasivos del destino o el azar. Nos lleva por un camino donde cada pensamiento se convierte en una semilla intencional plantada para una cosecha futura. Mientras continuamos en esta exploración, aventurémonos a comprender cómo estas leyes y principios nos guían a lo largo de un viaje transformador hacia la autorrealización. Capítulo 25 El viaje hacia la autorrealización Mientras que la ley de atracción ilumina cómo nuestros pensamientos dan forma a la realidad, el camino hacia la autorrealización revela una transformación interior aún más profunda. Es un viaje en el que no sólo creamos nuestro mundo, sino que descubrimos quienes somos realmente en nuestro núcleo. Se trata de descubrir el yo auténtico que se esconde debajo de capas de condicionamiento social y miedos personales. Este proceso requiere un enfoque interno y la voluntad de confrontar todos los aspectos de uno mismo, tanto las luces como las sombras. La ley espiritual de la siembra y la cosecha entra en juego aquí de manera profunda. Cuando uno se embarca en este viaje hacia la comprensión genuina, cada acción realizada es como una semilla plantada dentro de la psique. Estas semillas crecen con el tiempo y producen frutos que reflejan directamente su naturaleza, ya sea que hayan sido sembradas con amor o miedo, compasión o ira. La autoconciencia es clave en este camino porque nos permite discernir qué semillas estamos plantando activamente dentro de nosotros mismos. Al hacerlo, comenzamos a comprender cómo estas acciones internas influyen en nuestras experiencias externas, cómo nuestras creencias más profundas sobre nosotros mismos se manifiestan en escenarios del mundo real. Este viaje no siempre es cómodo ya que a menudo exige confrontar verdades incómodas sobre uno mismo. Sin embargo, es a través de esa incomodidad que se produce el crecimiento, similar a descomponer el tejido muscular para desarrollar fuerza. La recompensa al final, sin embargo, es incalculable, un conocimiento íntimo del verdadero yo y la comprensión de que todo lo experimentado externamente refleja algo interno. A medida que se desarrolla este viaje, no hay un gran final ni una conclusión radical, más bien, cada paso nos acerca a la verdad que guardamos dentro de nosotros mismos. Cada momento dedicado a cultivar la autoconciencia produce información valiosa sobre quienes somos en nuestra esencia, más allá de las etiquetas y las expectativas sociales, lo que nos permite cosechar la recompensa definitiva, la autenticidad arraigada en una profunda autocomprensión. En el gran juego de la vida, nuestras acciones afectan activamente nuestras consecuencias. La ley espiritual de sembrar y cosechar refleja esta realidad. Es un eco del karma, un espejo de manifestación y un camino hacia la autorrealización. Estas teorías reflexivas nos enseñan que nuestras actitudes y patrones de pensamiento desempeñan un papel fundamental en el progreso personal. En última instancia, comprender estos principios universales revela el poder que poseemos para pintar positivamente nuestros caminos. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros.